Se oye el rumor de un tambor. Se oye el rumor de un tambor. Batata toca, tu tambor. Batata suena, tu tambor. Tambor, tambor. Tu tambor. Tambor, tambor. Tambor, tambor. Tu tambor. Tu tambor. Se oye el rumor de un tambor. Tu tambor. De ese tambor. Que es palenquero. Que es palenquero. Tu tambor. Tierra de negro. Tu tambor. Y es colombiano. Tu tambor. Tu tambor. Tambor, tambor. Tu tambor. Tu tambor. Tierra bonita. Tu tambor. Tierra bonita. Tu tambor. Y es palenquero. Tu tambor. Y es palenquero. Tu tambor. Y es de batata. Tu tambor. Y es de batata. Tu tambor. Y es de batata. Gran tamborero. Tu tambor. Gran tamborero. Tu tambor. Tu tambor. Y es de Colombia. Tu tambor. Y es de Colombia. Tu tambor. Pa' que lo oigan. Tu tambor. Pa' que lo oigan. Tu tambor. Todo Colombia En Maragana En Arbolete Hay el moñito Hay el moñito En Marialabá Tambo, tambo Si oye el rumor Si oye el rumor De ese tambor De ese tambor Tierra de indios Tierra de indios Tierra mestiza Tambo, tambo Tambo, tambo Retuquetambo Retuquetambo Tambo, tambo Tambo, tambo Tambo, tambo Tambo, tambo ¡Avájale! ¡Viva! ¡Solo, bueno! ¡Solo, bueno! ¡Solo, bueno! ¡Solo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!